...forsar el ciudadano Santiago Pallorado. Martín. Queremos expresar nuestra preocupación por la desaparición de Santiago, queremos expresar nuestro pedido expreso de que se cumpla con los tratados internacionales firmados por nuestro gobierno en el año 2011, que tiene que ver con la desaparición forzada de personas, y sobre todo que se asuma la responsabilidad del Estado frente a las situaciones de desaparición. Reclamamos la aparición con vida y, por supuesto, la investigación por la justicia promovida desde el Instituto Nacional. En el día de ayer recordábamos que las fuerzas de seguridad y gendarmería son las mismas que durante años reportaron al poder político gubernamental como corresponde y que en este caso es responsabilidad del gobierno nacional hacer que se cumpla con la investigación correspondiente y que aparezca Santiago con vida. ¿Y Baila? Gracias, señor presidente. Nada, era para también comentarles al cuerpo de concejales que nuestro bloque también está preocupado por la desaparición de Santiago Mandonado. En este caso no vamos a acompañar este proyecto porque entendemos que el gobierno nacional, el Estado argentino, está ocupado en la investigación para saber dónde está Santiago Mandonado. Así que, si bien manifestamos nuestra preocupación, no acompañemos este proyecto, pero realmente también insistimos en que necesitamos que urgente, así como ya la justicia está actuando, poder observar los resultados de la búsqueda. No solamente de Santiago Mandonado, sino de todos los desaparecidos en democracia que durante muchísimas décadas todavía no tenemos respuesta. No voy a desear la lista porque son muchos, pero bueno, me parece que el Estado es responsable en la búsqueda de todos los ciudadanos desaparecidos desde hace muchísimos años en la fecha y actualmente nuestro gobierno también es responsable de averiguar dónde está Santiago Mandonado. Benito. Sí, señor Presidente, bueno, lamentablemente me escuchó, diría, en la parla voluntaria y se adelantó, pero nosotros sí vamos a apoyar el proyecto, pero también que se ocupe de todos los desaparecidos, como de Julio López, que se ocupe del caso Mismas, que se ocupe de todas las mujeres desaparecidas que hay, que ninguna desapareció por sí sola. No es que estemos en contra de la desaparición de personas porque no es justo. Y Dios quiera que aparezca Santiago y con vida, pero así como se ocupa de Santiago, que se ocupe de todas las personas desaparecidas que existen, de igual forma. Gracias, señor Presidente. ¿Pero Fere? Sí, no, solo una aclaración, digo, no, ya fue muy gráfico a mi compañera de Banca María Rosa sobre la demanda. La verdad es que es una preocupación de todos los que estamos acá. La verdad es que encontrar matices para dar la discusión es lo que tal vez nosotros censuramos o queremos evitar. La verdad es que cuando desaparece una persona, como en este caso Santiago Mandonado, no queda otra que reclamar su aparición con vida. Las particularidades de este caso, que las han instinto a algunos de los mencionados, es que fue desaparecido luego de una intervención de la Gendarmería en la zona donde estaba él participando. Cuando digo que fue eso, fue inmediatamente después de la intervención de la Gendarmería en donde desaparece Santiago Mandonado. La preocupación que nosotros tenemos es que justamente los reclamos que se vienen haciendo en la propia Gendarmería y son los propios efectivos que estuvieron en esa zona los que están haciendo la investigación. Eso es realmente preocupante porque, de por sí, ya casi es lo dicta el manual en estos casos, cuando una fuerza, injusta o injustamente, después lo comprobará la justicia, es sospechada o es partícipe de un incidente, no puede ser esa misma fuerza, hay menos esos mismos efectivos quienes investiguen esa desaparición, esa falta. Santiago Mandonado falta hoy, hay que reclamar por todos los desaparecidos y todas las víctimas de la violencia institucional, pero cada caso es diferente, no se puede mezclar una cosa con otra. En el caso de Julio López, muchísimos compañeros y compañeras que formamos esta banca venimos reclamando su aparición con vida desde hace mucho tiempo, pero la sospecha que tenemos es que fue víctima de una venganza de las fuerzas de tareas que se vengaran de su declaración en un juicio por la verdad y después en un juicio que significó la condena de genocidas. Entonces, ese reclamo es diferente, hay que hacerlo con la misma fuerza y lo mismo cada vez que muere una o desaparece, como desapareció una chica y después aparece muerta y violentada, es el reclamo que venimos haciendo cada vez que decimos ni una menos, pero en este caso Santiago Mandonado, debería ver, claro, fue desaparecido luego de que una fuerza pública interviniera en un lugar donde se desarrollaba una protesta. Eso es lo que lo hace una desaparición forzada, esa es la caráctera que le dio la justicia y está bien que investigue y está bien que reclamemos en cada uno de los lugares y también en este consejo su aparición con vida. Así que no solo reclamamos su aparición con vida, sino que mañana mismo vamos a marchar también a la Plaza de Mayo a reclamar con el organismo de derechos humanos y con cada uno de los argentinos que sienten que la desaparición de un joven en ocasión de una protesta luego de la intervención de una fuerza pública no puede pasar a ser percibible. Solo eso es lo que siento. Gracias, señor presidente. Seguro que estamos preocupados, seguro que queremos que Santiago Mandonado aparezca sano y salvo. Acá no estamos cuestionando si era más hippie o era militante, no estamos cuestionando si realmente estaba trabajando en las zonas por tal cual y eso realmente estaba apoyando una protesta social de parte de la comunidad mapuche. Lo que queremos saber es que aparezca sano y salvo y buscando mecanismos porque este joven es uno más y realmente molesta que en democracia desaparezca gente. y en ese sentido quiero expresar que hay que buscar los mecanismos institucionales por sobre todas las cosas para lograr estos objetivos. No me cabe duda que el Gobierno Nacional junto a aportado al juez y a la fiscal cada vez que lo requirieron todas las pruebas necesarias que se estuvieron planteando. También tenemos en claro que la fiscal de Esquel cuando vino a Buenos Aires para juntarse con la Procuradora General de Gilles Carbó se le dieron todos los mecanismos para que pueda seguir actuando en ese sentido. También sabemos que de parte del Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos buscar los mecanismos de carácter institucional y su plan nacional para que cada una de las instituciones que tienen que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mismo los comisionados de ONU participen para dejar en claro si esta desaparición tuvo un carácter forzado o no. También está claro plantear y dejarlo sobre la mesa que este Gobierno está haciendo institucionalmente todo lo que corresponde para que sepamos dónde está el joven Maldonado. En ese sentido, quería expresarme porque realmente hay veces cuando se plantea sobre la mesa esta discusión yo no quiero entrar en una grieta donde si este desaparecido está bien o este desaparecido está mal. Creo que todos debemos preocuparnos, instalar este tema y realmente saber dónde está Santiago Maldonado. Producto de esto quería hacer esta aclaración. Obviamente, vuelvo a reiterar, como dijo la Presidenta Bloque, estamos preocupados que es necesario que aparezca sano y salvo. No interesa qué estuvo haciendo, si apoyando la protesta social o no, pero queremos que aparezca sano y salvo. Y en ese sentido, es nuestra voluntad, por lo menos desde el instante, que también trabajamos en el tema de derechos humanos, plantear esto porque la aparición con vida debe ser de cada una de estas personas que fueron desapareciendo desde el 83 a la fecha. Y esto es una preocupación como sociedad. En un sistema en el cual, como dije antes, es perfectible, aparezcan cada una de las personas que fueron desaparecidas. Simplemente para esa aclaración, señor Presidente, y me parece oportuno que todos estemos por lo menos de acuerdo para que este joven aparezca sano, salvo, y en muy poco tiempo. Gracias, señor Presidente, para aclarar. Bueno, en consideración, aprobado. El punto número 2 ha pasado a omisión. El punto número 3 fue el HCD 20262, por el cual le dio un proyecto de declaración manifestando su rechazo al decreto 652-17, por el cual faculta al Ministerio de Transporte de la Nación a cláusulas ramas y ferroviarios y proceder al levantamiento de vías y demás instalaciones ferroviarias. Bueno, nosotros queremos expresar claramente nuestro refugio al decreto 652-2017, que va en contraposición de las propuestas y de las disposiciones del plan estratégico de ferrocarriles argentinos, que era seguir extendiendo la red vial, una red que ha costado mucho a nuestro pueblo para su implementación y que durante la década pasada fue reactivada después de que más de 21.000 kilómetros de vías habían sido levantados, con la consecuencia de hasta la desaparición de pueblos donde se realizaba el mantenimiento, las reparaciones y sobre todo la conectividad en nuestro territorio. Creemos que cualquier modificación de ese plan estratégico debe pasar por el Congreso, que no hay posibilidades de aceptar un decreto que habla de que se puede facultar a un ministerio para que definitivamente levante ramales ferroviarios y vías y demás instalaciones como son los famosos talleres. Así que hacemos este comunicado de rechazo a este decreto del Poder Ejecutivo y que realmente la reactivación del sentido ferroviario en nuestro país significa promoción de la interrelación de los argentinos, de la integración de nuestro territorio y de la posibilidad de seguir generando trabajo digno para nuestros trabajadores. Gracias, señor presidente. Bueno, aclarar que nuestro bloque no va a acompañar esta comunicación. Primero porque realmente hay en años un plan millonario, exactamente 14 mil millones de dólares pensados y trabajados para invertir en ferrocarriles que como nunca en la historia y sobre todo en el gobierno anterior va a ser un proceso solicitatorio no solamente nacional sino también internacional. Digamos, se está trabajando mucho justamente en los ferrocarriles argentinos. De ninguna manera esto significa que van a cerrar estaciones nada por el destino. Al contrario, me parece que lo que hace es facultar al Ministerio para que las obras avancen con mayor rapidez y a diferencia de otras épocas va a haber licitación y no contratación directa como decía anteriormente por cuestiones por ejemplo por las que Jaime está preso. Recordemos que nosotros lamentablemente tuvimos que vivir por falta de inversión en esa estructura en el tema de ferrocarriles de un montón de víctimas de ONCE que es de público conocimiento y no voy a tener en detalle pero me parece que las cosas se están cambiando para bien. Me parece que se está invirtiendo pensando en justamente las personas que viajan a diario en ferrocarril así que nosotros creemos que es inconveniente acompañar esto porque es solamente parte de un relato que desde ya hace casi dos años vienen diciendo se terminan los grandes se termina la UAH se termina la inversión en ferrocarril van a cerrar esto van a cerrar y esto no sucede así que nosotros no acompañamos gracias de regreso si gracias obviamente para apoyar en este sentido y me parece que hay no 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 Gracias.